¿Qué haces? ¡No quiero! ¿No crees que tu mamá te va a hacer caso al ver las poses en el que has visto? Ya hice lo que me pediste. Ahora por favor no le hagas daño a mi hermana. Como yo soy feliz con este hombre, ¿quieres desmoronar mi vida? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡No quiero! ¡Auxilio! ¡No quiero! ¡Ayuda! ¡No! ¡Cállate! ¡Tú vas a hacer lo que yo te ordene! ¡Tómate unas fotos y me envías ya! ¡Ya! ¡Estás loco! ¡Le voy a contar todo a mi mamá y te puedo ir a la cárcel! ¡Tú no vas a decir absolutamente nada! ¿Crees que tu mamá te va a hacer caso al ver las fotos que me enviaste? ¡Colabora! ¡Si no le haré lo mismo a tu hermanita! ¡No! ¡Ahora cállate! ¡Y complace! ¡No! ¡Por favor haré lo que me pidas! ¡Ya hice lo que me pediste! ¡Ahora por favor no le hagas daño a mi hermana! ¡Muy bien! ¡Ahora ve y bésame! ¡No! 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 ¿Qué me pasa hermanita? ¿Estás bien? No me pasa nada. No me pasa nada. Si es algo grave le puedes decir a mamá y ya te va y no. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupada? Mamá necesito hablar contigo. ¡Ay! Nuevamente con tus dramas y ahora ¿qué pasó? Mamá escúchame. Andrés acaba de abusar de mí. Por favor ayúdame. ¿Qué pasa? No es posible. Ahora mismo voy a hablar con él. ¡Andrés! 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 Hola mi amor. ¿Cómo está la mujer más hermosa del planeta? Andrés. ¿Es cierto que tú abusaste de mi hija? ¿Qué? Yo sería incapaz de tocar a las niñas. Pero amor tengo que contarte algo. Revisa tu celular. Desde que llegué a la casa tu hija no deja de seducirme. Yo le dije que es como mi hija. Que jamás traicionaría a su madre. Pero últimamente me acosa cada vez que tú no estás en casa. Perdóname mi amor por no haberte lo comentado antes. Ahora no sé qué hacer para salvar nuestro matrimonio. Eres una vil mentirosa. Claro. Como yo soy feliz con este hombre. ¿Quieres desmoronar mi vida? Envidiosa me das asco. Así pagas todo el sacrificio que he hecho por ti. ¿Por qué quiero que te largues de mi casa? Mamá, por favor, tienes que creerme. Él abusó de mí. Me amenazó que si no me dejó, lo haría lo mismo con mi hermanita. No quiero escucharte más. Esto se terminó aquí. Desde ahora en adelante tengo una sola hija. Me agarras tus cosas y te vas. Escúchame bien. No te quiero ver más por aquí. ¡Te vas! No te quiero ver más por aquí. Señorita, ¿qué hace en este lugar? Perdón. Solo estaba buscando un lugar donde pasar la noche. No puedo volver a mi casa. Usted no puede estar aquí. Acompáñame. Señor policía, por favor, ayúdenme. Un hombre abusó de mí. Y ahora tengo miedo que haga lo mismo con mi hermanita menor. Señorita, cálmese y explíqueme bien qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la nueva pareja de mi mamá abusó de mí. Y ahora que no estoy ahí, tengo miedo que haga lo mismo con ella. Ok. ¿Usted tiene pruebas de lo que me dice? Sí, señora. ¿Quieres hablar de él? Tenemos que ir a ayudar a su hermano inmediatamente. Por favor. Unidades disponibles. Necesito apoyo inmediato. Tenemos un 12-10 en proceso. Repito, un 12-10 en proceso. Acompáñame, señorita. ¿Sabes, mi amor? No quiero pensar en nada más. Mejor me voy a trabajar. Está bien. Que te vaya muy bien, mi vida. Cuídate, mi amor. Cuídase a Antoniana, por favor. No te preocupes. No te preocupes. Sí, yo estoy llevando todos los documentos. Dios, los papeles. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No. ¡Andate! ¿Qué haces aquí? ¡Ayúdame, mamá! ¡Auncillo! ¡No, mamá! ¡Ayúdame! 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 ¡Papá, que es a mi hija! Mamá, ¿qué pasó? ¡Ayúdame! 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 Toma el martillo. Central, tenemos un 10-12. Necesitamos un levantamiento. Hija, perdóname por favor. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por no cuidarte bien. Ahora te pido, cuídala, Antonella. Yo ya no lo puedo hacer, hija. Las amo. No, no se la lleven, niña, no se sabe malo. No lo querías tener a mi hermanita. Señorita, la ley es la ley. Tenemos que llevarla a detener. No. Se abrirá una investigación por presunto a mi señorita. No. No, mamita, no. Nunca abandones el amor incondicional de un hijo por falsas ilusiones. Primero somos padres y después amantes.